Ya que estoy, le meto aquí el somnosapo, a ver si se duerme Venga Venga, cojones, ¿eh? Voy a intentarlo, de verdad te lo digo Venga, ya estoy cargando el ataque ¡Hasta luego! ¡3.200 en la cara, tío! Y todas las explosiones ¡Sua! ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Monster Hunter Rise Sunbreak ¿Vale? Y el último día, si os acordáis, hicimos la Matsu Pues hoy toca ir a ver al llegar una gala elevada, ¿vale? Así que vamos a ir a ello, ¿eh? Venga, me cambio de sitio y empezamos ¡Venga, todos los buffos, por favor! ¡Ole! ¡Ole! Así sí, así sí se va uno en el que sería contento, ¿eh? ¡Venga! ¿Vale? En la cabeza ¡Que me mata! Toma aquí ¡Se mira, se mira, se mira! Vale, tengo... Estaba con la vida a tope A tope ¡Dios! Venga, vamos allá Esta vez vamos con gente ¿Vale? ¡Uy, qué bonito ese perro, ¿no? Venga Nos estamos potenciando todos porque somos así de buena gente Hay que potenciarse A ver, la Ormituga ya no está, por supuesto Vale, me llevo un poquito de botis ¿Eh? Y nos vamos a sí mismo Venga, vámonos que ya han bajado los otros Y seguimos, ¿vale? A ver qué tal ahora con gente ¡Venga, let's go! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Venga! Nada más quiero aportar un poquito de daño No tiene por qué ser demasiado Entre todos nos lo vamos a pasar rápido Venga Venga, go Me hizo un poquito de daño ahí Pero tengo un pescado Me piro, me piro, me piro Me dio igual Vale, no pasa nada Me curo Ok Venga, perfecto A ver, vámonos Cuidado que va a saltar ¡Se ha caído al suelo! A por él A por su cabeza Venga, toma Quédate, Quito Quédate, Quito No le di, tío A ver si podemos cortarle la cola Ni que sea Deja de moverte ¿O no? Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí ¡Quédate ahí! ¡Qué pesado que eres, tío! Puto Shagaru Magalai Es que llevo muchos tries Ya me tenía un poco saturado Dame la volatilera esta Vale, bueno Tiene la cola expuesta ahora Así que no voy a hacérselo Ahí está Colira, venga Buen damas en la cola Me piro Está lejos de la pared Así que no se lo voy a hacer ahora ¿Dónde vas a mierda, tío? Vale, cuidado Toma No, no te levantes tan rápido, cabrón A ver, le doy en la cola, eh No, bueno, así en la patita Me sirve, eh Me sirve igualmente por eso Me sirve bastante igualmente Venga, muchachote Aquí lo llevas Está paralizado A por él Toma Venga, dime que te lo comes, eh Aparta a la alita No, aparta a la alita No el cuerpo Adontado Es tonto Es monger Me tocó los huevos Ya encima Ha salido un gato Gattinator ahí Todo lejos, tío Qué putada Qué putada El Gattinator Ha salido todo lejos Venga, toma En la cola Tengo que hacerlo así Para darle para atrás Venga, me piro Vale Está cerca de la mierda esta, eh Yo creo que vale la pena ahora Vente Cómete esa mierda Gilipollas Ah, se me ha quedado lejos Bueno Creo que le daré un poquito En la patita A ver Si le doy en la patita Un poquito Nada, tío Qué pérdida de tiempo Señor Lo siento, eh Ha sido terrible Hacer esa mierda Mal vergüenza Menos mal que no me estaba Mirando nadie, tío Vale Me empujo un poco No problem No problem Vale, está haciendo el ataque Explosivo de los cojones ¿Dónde está? ¿Me quedo aquí? Vale, bien Nadie murió Está bien eso Mierda, se me ha bajado el afilado Pero no es momento de afilar ahora Porque el perro le ha metido los hilos Que mira eso No se va a mover de aquí Bueno, pues igual sí que afilo, eh Ya que me ha empujado Venga, vamos a afilar y ya estás Sí Ayuda, haz algo ¿Qué tengo que hacer? Le tiro una granadita de estas Vale, sí Servía Me vuelvo a tomar un pescadito Y seguimos con la lucha ¿Te estás tomando el pescado? Gracias Venga, amigo No Me lo como Bueno, tengo pescado, eh Creo que eso me lo recupero fácil Venga, let's go Let's go En la colita Eh, cabrón Qué cabrón, tío El de la espada cargada Mamonazo No, 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 no No, no quiero, no quiero Buah Me llega a dar eso y me mata, eh Eso es imparablísimo Venga, en la cabeza Muy lejos está Aquí sí Aquí tengo la cola Aquí tengo la cola Aquí tengo la cola Partes rotas Venga, quédate ahí un poco más Quédate, por favor Quédate Eh, creo que se va a alejar mucho de mí Así que reinicio la La secuencia de ataques Luego desde aquí Se va a levantar Pero igual me da tiempo a cargarlo Vale, me ha dado tiempo 2.222 Qué número más bonito para ver Muy bonito Venga, toma Amigo En la cola, en la cola, en la cola Qué rabia lo hemos tumbado, eh Esta vez Vale, no le he dado Pero espero que está así Y no te muevas Se movió Estoy Cagué, tío Cagué Cagué Ahí cagué mucho No aprovecho las aperturas No las aprovecho, tío Venga Amigo Déjame cortarte la cola, por favor Yo no le pido nada más a la vida Que un cortecito de colita aquí Para llamarme un material extra, eh No es que No te creas tú que Igual sale una gema elevada, ¿no? De la cola, no creo Dios macho Me he hecho toda la consecución De ataques ahí Al lado pegado suyo Y el cabronazo le importa una mierda Cuando le hago el fuerte se aparta Vaya huevos de Khan Bueno, de Khan No, de dragón Anciano Dios, hay uno que se llama Pizza Es que me encanta el Nick, tío Me encanta, eh O sea, es Jesucristo ese, tío Es mi, es mi, es mi, es mi ídolo Cuidado, explota ahí Vale, venga Vamos a ver si podemos tirarlo otra vez al suelo Por favor No, eso me lo como yo Me lo he comido muy fuertemente Tú has visto lo que me ha sacado Se ha caído, se ha caído ¿Dónde está la cabeza? Aquí Venga Toma No te levantes, por favor A uno Ahí lo llevas ¡Gilipollas! 2070 Me gusta, me gusta Me gusta Son significativas estas hostias Venga Está explotando Me la pela Me la pela, me la pela Me la pela mucho Me la pela Toma Ese ataque sí que no tiene daño Así que hago el ataque anti-cao Vale, y ya está Y no me, me como un poquito de daño Pero vale la pena Por seguir la consecución A ver si le podía dar, ¿no? Con los ataques Que al final no le he dado Pero bueno Se ha intentado ¡Uy! ¡Le he cortado la cola! ¡Le he cortado la cola! A ver Vamos a poner aquí Bye Bye Tail Venga Se la ha cortado Soy Jesucristo, tío Cortador de colas Ni se os ocurra picarla, tío Que va a dar un material de Shagaru, ¿eh? Vale, me llevo el Somnosapo Por si lo puedo dormir Le sigo pegando en la cola ¿Por qué? ¿Por qué no? Cuidado Vale, está haciendo la mierda esa Eh... Voy a meter un Somnosapo Ya que estoy Le meto aquí el Somnosapo A ver si se duerme Venga Venga cojones, ¿eh? Voy a intentarlo De verdad te lo digo Venga, ya estoy cargando el ataque ¡Hasta luego! ¡Tres mil doscientos en la cara, tío! Y todas las explosiones Yo lo siento por el que ha metido tarde la bomba, ¿eh? Pero ha sido muy worth ¡Buah! De lujo De lujísimo Esta verde Esta azul, azul, verde Y digo, la madre que me parió Eh... ¿Cómo se ha salido el cable? Había un cable de perro, ¿no? Ahí, ¿eh? ¡Venga, que lo tenemos! ¡Dios! Cabeza, aquí Muy buenísima, ¿eh? Muy buenísima Ahora sí que me he sacado la tula, tío Ahora sí Ahora sí que he cogido la tula Me he bajado la cremallera Y he sacado ahí Lo he metido encima de la mesa Y he dicho, aquí mando yo Puto Shagaru de los cojones ¿Otra vez en el suelo? No, no, se ha ido, se ha ido Cuidado Cuidado ¿Qué está haciendo? De lujo Muchas gracias A todos Ha sido... Ha sido fantástico A ver, la cola La cola, por favor ¿Me puedo mover? ¿Me puedo mover? Me quiero mover Perfecto, de lujo, tío Ha salido todo muy bien Ha salido de lujísimo Qué bien Qué alegría Qué puta santa alegría De verdad que sí Me ha dado por culo Este bicho me ha costado, ¿eh? Me ha costado mucho Me ha costado mucho Pero bueno, mira Nos llevamos los materiales Que me dan un poco igual Me van a dar la gema elevada ahora Porque está scripteado En los elevados Que tienen gema elevada Y miramos un poquito la armadura A ver si cambia algo, ¿vale? Y sus joyitas nuevas Si nos da alguna Mira, ahí está Dos gema elevadas Muy bien A ver, Herrera Vamos a ver esta armadura Shagoruma Gálica Se llama Prudencia Vale, el set A ver cómo es De aspecto No me parece lo más bonito del mundo Si te digo la verdad O sea Y menos porque vino Claro, vino nuestro amigo El chaotic Gore Magala Y mira esos cuernos, tío Si es que es lo mismo Pero con los cuernos más Más feillos No me gusta De aspecto no me gusta A ver, ¿qué tiene? Tiene rebeldía Tiene la habilidad De la Ratiandorada ¿Estás de coña? Pugna, artesanía Sec de sangre Colérica Afán de sangre Y punto de Vale, todo esto ya lo tenía Lo que no tenía es Lo de pugna creo que es nuevo Y lo de sec de sangre también Otorga un cordoptero adicional Al superar el furor Que es la maldición esta Que te da esta armadura Y su efecto dura muchísimo más Joder O sea, dura mucho menos Si está en vaina de alarma ¿Soy yo o esto está hecho Para el tajo de Sakura De la espada larga? Puede ser, ¿eh? Joya a vida sangre Que nos da afán de sangre Vale, pues no está de No es demasiado, ¿eh? No le veo demasiado yo a aquel No sé, a ver Me ha parecido muy chungo El Shagaru La verdad te lo tengo que decir Eh, no a nivel de Valkstrax Pero sí que como llevo Más tiempo sin jugar Ha sido más difícil, ¿vale? Con Valkstrax no he llevado Tanto tiempo sin jugar Entonces Creo que ha sido Guay ¿Vale? Me ha gustado Sobre todo esta última lucha Que hemos hecho entre cuatro personas Me ha gustado bastante Porque ha sido muy fluida Muy ligera En el sentido que todos Hemos aportado un poquito, ¿vale? Y Vale, como experiencia ya está Pero no voy a repetirla otra vez Porque no me interesa su gema Y no me interesa el set Bueno, puede que me interese el set Porque está muy pepino, ¿vale? Y seguramente sea el nuevo in-game Pero Como no voy a jugar más Hasta la próxima actualización gratuita Que solo va a venir un bicho Lo voy a hacer Y ya está Pues se ha acabado ¿Vale? Así que bueno Hasta la próxima actualización Lo dejamos por aquí El Monster Hunter Rise Sunbreak ¿Vale? Ya nos veremos en la Bueno, traeremos de nuevo el contenido Que venga En la actualización gratuita 6 Que seguramente sea Una subespecie del Del Malceno ¿Vale? Se está especulando un poquito Esa ala negra Y parecía un ala de Malceno Pero de color negro ¿Vale? Veremos Si lo es Yo encantado No tengo ningún problema Me ha gustado mucho Malceno Por ahora lo dejaremos por aquí Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasi V ¡Vale!